Buenas noches, buenas noches mi gente peruana Levantamos arriba la cervecita Hoy nos encontramos en este bonito concierto inolvidable Salud maestro Kreberquilla ¡Coleguita! Hoy Contigo amigo mío Sebastián ¡La hacemos linda en este superconcierto! ¡Detector! ¡Ceballo! Y la agrupación que está de moda ¡Los Revaldez del Amor! Haciendo buena música ¡S.R. Quinto Nelson Zucco! ¡Es a mi jarra! ¡Muy césate y fama! ¡Ahora vamos a cantar chicas! ¡Cantamos todos eh! ¡Cantamos todos! ¡Fuco dice! Corazón porque lloras ¿Por qué lloras? Corazón porque sufres ¿Por qué sufres? Por un amor que no te quiere ¿Por qué? Corazón porque lloras Quiero saber corazón Corazón porque sufres Por un amor que no te quiere No llores, no llores, no llores Déjalo que se vaya Déjalo que se largue Corazón porque te enamoraste De un amor prohibido De un corazón que no vale la pena No llores, no llores Míralo Aquí en este concierto Hay muchas chicas soledaditas ¿Para qué llorar? Corazón porque lloras Cantamos chicas, cantamos Corazón porque sufres ¡Cantamos chicas! ¡Cantamos chicas! Por un amor que no te quiere ¿Dónde están las solteras? Corazón porque lloras ¡Toyones, no llores! Corazón porque sufres ¡Me sufras! Por un amor que no te quiere Dime corazón Déjalo que se vaya Déjalo que se larga El que quiere dice que se vaya Basta, corazóncito, deja ya de sufrir Todo lo que se hace algún día pagará Basta, corazóncito, deja ya de sufrir Todo lo que se hace algún día pagará Lo pagará Lo pagará Lo juro que lo pagará Porque en esta vida todo lo que se hace Se paga Si o no, amigo Sebastián ¡Claro! Tú lo pagarás, mujer Y ahí están Los amigos de Condella, Juanca Benita Salud, Guillermo, allá la anima Y que baile mi amigo Cristian Chispe Areche Siempre por el distrito de Callan Marica Y que tira tu corazoncito al ventallín y aplandeó Que goce todo, Juanca Benita Que goce todo, Juanca Benita A destino de Héctor Ceballos Y como bailan las chicas lindas Carmen, Luciana, Luz, Loemí, Cati, Joana, Pérez, Laurente Siempre por Juanca Benita ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito se baila! Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cadera Mueve, mueve la cintura ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico se mueve esa solterita, por Dios! ¡Míralo, míralo, míralo! Mamachita linda Papá lindo Te ha dado todo ese producto para que lo puedas utilizar Utilízala esta noche, mami Utilízala esta noche Toda la noche, mami Toda la noche